Toma mucho la atención el trabajo de Ortega Brun, de Fernández Andes, con esas dos imágenes titulares. Pero bueno, ya tenemos aquí el paso de palio, de la Virgen de la Caridad, Carmen de Saltera, y viene con un compás abierto, ¿eh? Y de Esperanza de Triana Coronada, en lo que suena ahora mismo en las puertas de la campana. El Carmen de Saltera es la Virgen de la Caridad. ¡Sueñen! La Virgen de la Caridad 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 ¡Gracias! De nuevo parado el paso de palio de la Virgen de la Caridad, de la Hermandad del Baratillo. Ya podemos tener algún porqué, siempre un porqué de las cosas. Hemos visto que hay un retraso en el día y tenemos que decir que en la avenida de la Constitución, al paso de misterio de la lanzada, se le ha roto un candelabro. Y el paso ha estado cerca de 20 minutos parado en esta avenida y este percance ha hecho que el día se atrase. Estamos viendo que no andaban los nazarenos con esa soltura que había en las primeras hermandades del día y desde la lanzada hasta ahora, todo lo que venga por detrás, al menos unos 20 minutos de atraso pueden llevar, a no ser que se pueda recuperar en el final de la carrera oficial, en la catedral. Pero esa es la noticia en la que adelantamos aquí. De nuevo otra vez se ha parado el paso, no sabemos si no pueden andar, pero bueno, hay un porqué de las cosas, ¿no? Sí, sí, además está constatado por la visión que hemos hecho antes de las dos cruces de guía. Juntas que no es habitual, aunque no es tampoco una cosa profesional. Ha pasado más veces, pero es raro, al menos, es raro que diga. Además eso, pues, representa que al menos hay un retraso de unos 25 minutos. Pero de verdad, lo de oficio. Sí, pues, ahora va a estar en torno a las medias, lo de retraso. Fuerte, ¿eh? De oficio. Dos por Iguabalén. ¡Vamos, eh, hermano! ¡Ese! La Ferdi hasta la verano por todos los costaderos de Sevilla, la Virgen de la Caridad y el Carmen de Saltera en la campana. El Baratillo, la hermandad del Baratillo, que poco a poco se van caminando con su paso de palio hasta la calle Cierpe. Suena de pronto el platillo, y es que la música se hará presente ahora mismo ya, tras este paso de palio, que preside esta drogosa de Fernández Andes. Ahí suena ya Sosone del Carmen de Saltera. ¡Vamos, eh, hermano! ¡Gracias! 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 Bueno, la marcha reina de Triana de López Huerta... Eso, un pasito atrás, ¿eh? Que a esa guiñadita... ...que ha dado... ...este paso de... ...de Palis... ...esa guiñadita es trianera... ...trianera... y que con amplio compadre ya se adentra esta heredosa que viene del barrio de la Arenal, en la calle Sierpe. Si antes hemos dicho dos noticias de alcance, la primera que hemos dicho es que el paso de Cristo, el misterio de la lanzada, se le ha desprendido unos candelabros en la avenida Constitución, y ha perdido alrededor de unos 20 minutos, ha estado parado en la avenida, y eso ahora mismo llevamos un retraso de unos 30-35 minutos en esta zona, en la campana, pero también vamos a ver una imagen muy peculiar dentro de breves momentos, y es que hoy vamos a ver un misterio, el paso del misterio del prendimiento de los panaderos, y es que a la salida tenemos que decir que se le ha desprendido el olivo. Vamos a ver por primera vez ese paso que lo singulariza mucho el olivo, cuando a la salida se ha desprendido el árbol completo, y el misterio de los panaderos va a hacer hoy estación de penitencia en la jornada del miércoles santo sin olivo. Y es una imagen que vamos a ver aquí en Canal Sur.